Tras dos reuniones del Consejo Municipal, el día 6 y 11 de diciembre, se realizaron las observaciones y modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial referente al uso, funcionamiento y administración de los mercados municipales y funcionamiento de las ferias del Cantón. Como medida, a partir del primer día del ejercicio fiscal del año 2019, se emite la disposición de uso de suelo incompatible con las actividades como tercenas, carnicerías, aves en pie y faenadas, mariscos, frutas, lácteos sin pasteurizar y expeño de productos perecibles al por mayor y menor en zonas aledañas a los mercados municipales. Comerciantes como Carlos Jumbo, que tiene su negocio desde hace más de ocho años, se pronunció al respecto. Soy agente especial que llevo la contabilidad, nosotros estamos hasta mayo, que los otros señores que yo creo que están hasta hoy el 14 de febrero, no es que el día 2 o 5 se van, eso es justamente para asustarnos. Nosotros lo que sí nos vamos a permitir es que se atropelle el derecho a trabajo. Considera que con esta medida no se toma en cuenta el factor personal y familiar de quienes han realizado considerables inversiones y que no se den otras opciones de trabajo, pues hay locales que se han convertido en fuentes de empleo. Yo aquí tengo más de 20 empleados, lamentablemente, como yo puedo decir, de aquí de la noche a la mañana voy a mandar 20 a la casa. Aquí justamente para uno mantener la cadena de frío se necesitan carros termoquín, gente que descarga, gente que hace la parte del proceso de la carne, los que dan atención al cliente, somos una cadena bastante grande. En la mayoría de casos son familias que han encontrado en esta actividad su principal fuente de ingresos. Conocimos a Lautaro Sinchiguano y María Vilca, quienes viven más de 40 años en el lugar. Ellos arriendan dos locales comerciales y consideran que esta medida también les afectará. ¿Cómo vamos nosotros a cambiar de negocio, señor periodista? Sabiendo que nosotros vivimos de esto. Yo he sido comerciante, soy artesano calificado, pero también soy bachiller de la República. Entonces, nosotros vivimos de esto. No tenemos ningún recurso más, no cogemos ningún bono, nada. De la rienda, señor, con este título aquí, esto no vendo nada. Hay a veces que vendo dos dolaritos, hay a veces no vendo nada. ¿De qué? ¿De qué voy a vivir? De eso vivimos, de eso comimos, de eso pagamos luz, agua, teléfonos, las enfermedades. Yo estoy enferma, señor. Creen que estas acciones son consecuencia de la mala planificación y administración del proyecto del mercado municipal al que consideran un elefante blanco. Es un mercado totalmente mal diseñado. Señor alcalde, si ya salió, puso la ronza. No lo sé, señor concejales. Esto no es culpa de las personas que tenemos afuera un negocio. Yo justamente, yo estoy aquí ocho años, yo nunca pensé en el mercado. Esto lamentablemente hoy en día es porque este mercado, y lo repito, está mal diseñado. Hay mercados, por ejemplo, aquí el mercado cuesta 12 millones. Podrían hacer cuatro mercados, planta baja, norte, sur, este y oeste, cuatro puntos cardinales. Tres millones que hubieran ocupado en cada mercado, tres por cuatro, 12 millones. Ahí está, por ejemplo, eso no sirve. No descartan tomar acciones más contundentes en el cumplimiento de sus derechos referente al trabajo y a la resistencia.